Los empleados municipales han sido los protagonistas de una nueva manifestación contra los recortes en Grecia. Protestan contra la reducción de las subvenciones públicas a los ayuntamientos, una de las medidas exigidas por la Troika para que el país reciba el segundo tramo de ayudas. No dejaremos que nos quite ni un euro de nuestros salarios ni de nuestras pensiones complementarias que pagamos mes a mes. Reclamamos un trabajo digno para nosotros y nuestros hijos. La huelga de 24 horas convocada en la enseñanza primaria y en los hospitales ha tenido poco eco. Muchos trabajadores creen que hace falta orientarse hacia otras formas de protesta. El poder adquisitivo de los griegos está en caída libre. Según el Instituto de Trabajo, se ha dividido por dos respecto al de 2008.